Constantemente las instituciones que rigen el tenis a nivel internacional llevan adelante distintas acciones para evitar hechos de corrupción. Este fue uno de los motivos por los que se creó la Agencia Internacional de Integridad del Tenis, conocida también como ITIA, que desde hace años trabaja en distintos programas para generar y controlar los arreglos de partidos y las apuestas ilegales que de ellos derivan, generando conciencia al respecto. Digamos que normalmente puedes entrar a una página de apuestas que sea legal o que tenga los recaudos necesarios y puedas apostar en partidos de Grand Slam, incluso de Challenger, de Mastermind, lo que fuera, pero en general las apuestas ilegales se ven más que nada reflejadas en los torneos de menor nivel, de menor categoría, véase como Challengers, como Futures. Todos estos partidos son fáciles de arreglar y fáciles de manipularlos para que quienes tienen intereses sobre tal jugador o sobre tal apuesta ganen más, ¿no? Justamente porque son partidos que no son televisados, en donde el foco de la gente no está puesto allí, entonces es mucho más fácil manipularlos y que nadie se entere. Además que son partidos que se juegan en tres semanas, que se juegan en horarios no muy interesantes y llamativos, entonces los magnates aprovechan estos horarios y deciden hacer sus apuestas, arreglar los partidos y beneficiarse. Este es Jonas Rachiti, marroquí de 36 años, ex tenista que en 2013 alcanzó su mejor ranking en singles, fue sembrado como 743 del mundo y que se desempeñó mayoritariamente en dobles, donde llegó a ser 473 del mundo. Este tipo es acusado de dejarse perder en más de 137 partidos. ¿Pero cómo llegamos a esto? El caso del marroquillo Unes Rachiti que ha demostrado que el tema de los amaños en este deporte, al menos por el momento, es una lucha sin soluciones concretas. Resulta que según las investigaciones de Itia, el jugador estuvo involucrado en los arreglos de 137 partidos en los que se dejó ganar, batiendo de esta manera un récord de acciones corruptas en la historia del tenis. Pero al parecer era más habilidoso para perder que para ganar. Tras la investigación, llevó adelante y la posterior comprobación de los arreglos en los partidos, el marroquí recibió una dura sanción. Escuchen la sanción. Desde ahora en adelante tendrá prohibido permanentemente jugar, entrenar o asistir a cualquier evento organizado por los órganos rectores del tenis en el mundo. Además, tendrá que pagar una multa de 34.000 dólares. Los casos se descubrieron tras una larga investigación policial con la Itia en Bélgica. El informe de la Itia agrega, el caso fue dictado por la Oficina de Audiencia de Corrupción e Independiente, Janice Obliar, quien encontró probados todos los cargos. Las 135 infracciones eran atroces e impuso la multa de 34.000 dólares. Además, la suspensión por vía de Rakidi, que llegó incluso a integrar el equipo de Copa Davis de su país, pero que jamás participó en un Grand Slam y que oficialmente dejó de jugar en 2017. Pero ahora no volverá nunca más a una cancha. Tiene prohibido volver incluso a torneos organizados por entidades de tenis. No se puede entrenar. Como tenista, básicamente fue vetado del deporte, vetado del tenis. Cabe destacar que la Itia está financiada por las siete principales partes interesadas del deporte. La Federación Internacional del Tenis, la ATP, la WTA, el Abierto de Francia, Wimbledon y el Abierto de Estados Unidos. El caso se descubrió debido a que estuvo involucrado en el tema de los arreglos con dos tenistas argelinos quienes también estaban siendo investigados por la Itia. En conjunto con la policía en Bélgica, Rakidi fue declarado culpable de manipular resultados en los eventos deportivos. Además de solicitarle a otros jugadores que no hagan su mejor esfuerzo durante los encuentros. Todas acciones por las que recibió una importante suma de dinero. Así es como se arruina una carrera. Realmente no se encuentra. No se sabe si el tipo era realmente bueno o no jugando el deporte con la raqueta en la mano. Lo que sí sabemos es que era muy bueno para apañar partidos y dejarse ganar. No se sabe de qué nivel tenía puesto que no se encuentra mucha información sobre el tenista, sobre el marroquí, no se encuentra en videos. No podemos llegar a saber si era un buen tenista o no. O si realmente amaba el deporte o si no solamente le gustaba la plata fácil, ganar de arriba, dejarse ganar. O si realmente amaba el deporte pero encontró una vía mucho más fácil en las apuestas, en el apaño, en el arreglo de partidos como para sostentar su vida y para poder vivir tranquilo y poder tener dinero para comer, para viajar, para jugar. Puesto que si pensamos el tenis es uno de los deportes más difíciles del mundo, es difícil posicionarte entre los 100 mejores, poder vivir del deporte, poder viajar, poder asistir a los eventos que quieres, conseguir sponsors. Es un deporte que demanda de mucho salud mental, salud física y de mucha constancia. Porque no todos llegan al mejor nivel, no todos llegan a ser top 100, mucho menos los privilegiados del top 10. Entonces quizás este jugador encontró una vía mucho más fácil de ganar dinero arreglando partidos y llevándose a una suma de dinero que quizás otro jugador, future o challenger o next gen le cuesta muchos años ganar pero que va por la por el camino correcto. en cuestión el marroquí ahora está vetado de por vida de todo lo que tenga que ver con el deporte del tenis pero ya no jugaba desde 2017. la idea es terminar con todo esto pero va a ser muy difícil mientras sigan existiendo estas empresas destinadas a poner dinero para las apuestas y que existan estos jugadores que se dejen perder y que contribuyan a que el deporte cada vez sea más ilegal y sea un negocio. ¡Gracias!